hola amigos hoy quiero hablarles de los mamíferos pampeanos el periodo pleistoceno conocido también como cuaternario ocupa la última parte de la historia natural de la tierra se inició hace 1,8 millones de años con los primeros registros del género homo y algunos lo consideran finalizado hace 10.000 años lo que le da una duración de poco más de 1,5 millones de años una cantidad realmente insignificante cuando consideramos que el periodo cretácico por ejemplo duró 80 millones de años aún peor es el holoceno el periodo siguiente en el que estamos hoy en día que lleva únicamente 10.000 años el pleistoceno está caracterizado por una sucesión de periodos glaciares e interglaciares muy extensos en el hemisferio norte y que también se reflejan en sudamérica como una etapa de cambios climáticos cíclicos y acusados normalmente la disminución del dióxido de carbono se corresponde con una reducción de la temperatura global estas variaciones producen acumulación de hielo en los polos reducción en el nivel del océano ya que el agua queda capturada como hielo y el movimiento de la fauna en busca de climas más tolerables aunque viola el sentido común el hielo es un mineral es de estructura cristalina y tiene propiedades físico químicas características por esto el glaciar es una roca pero que se deforma fácilmente y fluye por gravedad los glaciares fueron los protagonistas principales del pleistoceno hubo un tiempo en que la antártida fue el centro del continente de gonguana cuando gonguana se fragmentó en distintos continentes la antártida quedó aislada en el polo sur y cuando se separó de australia el continente quedó todavía más ubicado en el polo pero todo lo determinó la ruptura de la conexión entre la península antártica y la patagonia esto ocurrió entre el eoceno y el oligoceno rodeada de agua con la mitad del año sin luz y con el eje de giro de la tierra en el centro se formó una corriente fría en el sentido de las agujas del reloj que como un gigantesco refrigerador encerró a la antártida la corriente comenzó a generar frío para todo el planeta produciendo un cambio en el clima global y transformando a la antártida de un paraíso de bosques a un continente cubierto por hielos permanentes en las épocas de frío extremo como cuando la corriente cálida del golfo se interrumpió y las corrientes frías llegaron a europa generando glaciaciones los hielos continentales llegaron a cubrir todo el extremo sur de sudamérica hoy en día se mantienen únicamente como islas de hielo en los andes en el hemisferio norte en los periodos glaciares los hielos se expandieron desde las cadenas de montañas y desde el polo norte llegando hasta el centro de europa y de américa del norte el último periodo glaciar culminó hace 20.000 años durante la glaciación las condiciones climáticas en el continente variaron y la selva amazónica se redujo a pequeños parches con un clima similar al pampeano actual a su vez la zona que hoy es pampeana comenzó a caracterizarse como la actual estepa patagónica más al sur los hielos continentales ocupaban todo el extremo sur de la patagonia y llegaban hasta el atlántico la costa también incluía a las islas malvinas los protagonistas de esta historia llegaron a sudamérica cuando estábamos unidos con otras masas continentales pero que al tiempo quedaron aislados y aparecieron familias nativas que ya tendrían poco que ver con las que alguna vez les dieron origen luego de toda una sucesión de ambientes y faunas a lo largo del seno zoico los distintos grupos sobrevivientes habían adquirido un sello propio entre los noto ungulados o ungulados del sur que habitaban la región pampeana se encontraba toxodon el primer espécimen conocido fue descubierto por darwin cerca de colonia en uruguay al adquirir un cráneo a unos lugareños lamentablemente unos chicos le rompieron los dientes apedradas y solamente pudo rescatar algunos para su estudio su nombre significa diente arqueado los dientes eran de crecimiento continuo con el esmalte distribuido en fajas longitudinales los dientes inferiores se dirigían hacia adelante en forma de pala lo que indica que efectuaban un intenso pastoreo en llanuras o pantanos se trataba de animales corpulentos de 3 metros de largo y una tonelada de peso con las piernas cortas y los miembros anteriores más fuertes que los posteriores sus hábitos de vida fueron una materia de bastante discusión ya que algunos les atribuían hábitos anfibios como los de un hipopótamo pero otras características como tener la cabeza baja respecto al tronco los asemejan más a los rinocerontes que tienen muy poco que ver con el agua sus restos han aparecido tanto en sedimentos de lagos como en ambientes semiáridos como campos de médanos es evidente que la comparación con animales de áfrica no sirve de referencia ya que los toxodontes nada tenían que ver con hipopótamos ni con rinocerontes son convergencias evolutivas en un linaje aislado en sudamérica seguramente toxodon era depredado por smilodon el tigre dientes de sable un inmigrante de la fauna del norte que pasó a sudamérica hace menos de 2 millones de años smilodon era de tamaño similar a un león pero los miembros posteriores eran más pequeños que los anteriores y el cuello era más largo un carácter distintivo eran los dientes caninos superiores y complementados con fuertes músculos del cuello les permitían lanzar la cabeza hacia abajo la forma del hueso y hoy des que sostiene la lengua sugiere que podían rugir como un león una simulación computarizada mostró inesperadamente que la mordedura de smilodon era relativamente débil debido a que los músculos que cerraban la mandíbula contra el cráneo eran un tercio más débiles que en el león actual de esta forma un tigre dientes de sable no era capaz de soportar una presa que se debatiera mucho es más probable que derribaran a las presas y luego las apuñalarán con precisión mediante sus dientes dado que las mandíbulas se abrían hasta 120 grados y que los dientes eran como dagas podían cortar la piel gruesa como la de un toxodon con heridas profundas que le causaban la muerte por desangrado smilodon llegó a sudamérica un buen tiempo antes que los humanos y algunos millones de años antes de smilodon vivía en sudamérica tilacos milus un marsupial carnívoro con ciertas semejanzas pero cazador de presas más pequeñas es otro caso de evolución convergente y nunca llegaron a verse las caras o entre chocar colmillos los dientes caninos superiores de tilacos milus tenían 15 centímetros y no dejaban de crecer por lo que tenían que ser desgastados la mandíbula muestra un canal de guía para los dientes caninos sin embargo smilodon si se vio de frente con el problema de abrir la comida enlatada los gliptodontes muy probablemente smilodon no podía depredar sobre gliptodon debido a la protección que éste tenía gliptodon deriva del griego y significa diente esculpido estos parientes lejanos de los actuales armadillos eran de contextura muy robusta y con una enorme caparazón de protección formada por un millar de placas óseas osteodermos de 1 a 5 centímetros de espesor y unidas por suturas el esqueleto era capaz de llevar semejante defensa tenía varias costillas unidas y patas cortas y muy fuertes aunque eran muy pesados ya que llegaban a 1400 kilogramos por lo que no se movían con soltura estudios biomecánicos dicen que se podían incorporar en dos patas la cola también estaba protegida y acorazada con anillos cerca del cuerpo y articulaciones que les permitían usarla para la defensa también se descubrieron placas fósiles de la zona ventral lo que sugiere que tenían una protección en casi todo el cuerpo aunque su estrategia de defensa puede haber sido similar a la de los extintos dinosaurios anquilosaurios o a las tortugas que pertenecen a linajes muy distintos a diferencia de las tortugas no podían retraer la cabeza dentro del caparazón ya que no tenían un cuello especializado y su cabeza estaba cubierta con una capa de placas en la parte superior las causas de la extinción de la fauna pampeana fósil son múltiples pero seguramente tuvo importancia la presencia y dispersión humana como nuevo depredador y competidor en el medio ambiente tan difundida estaba esta fauna que regularmente se encuentran sus restos cuando realizan excavaciones en las grandes ciudades no obstante hay empresas constructoras que creyendo que esto los va a retrasar en su trabajo siguen autorizando la destrucción de lo que nos pertenece a todos hay un proyecto que es el de la refaunación del pleistoceno que plantea que si los humanos hemos contribuido a extinguir parte de aquellos grandes animales que conocemos como megafauna entonces es válido reintroducir en todo el mundo pero sobre todo en américa a sus más cercanos parientes en norteamérica por ejemplo se planea la reintroducción de caballos salvajes camélidos guepardos leones africanos y elefantes para reemplazar a la fauna de esmilodontes mamuts mastodontes y tantos otros animales que vivieron ahí hace unos pocos miles de años una extensión de este proyecto a las pampas de sudamérica jamás podría reemplazar a todo el gran linaje de dentados macroqueñas o toxodontes salvo con animales que no están emparentados sino que solamente tienen una semejanza superficial en su aspecto sin embargo probablemente los ecosistemas actuales no podrían actuar de un modo semejante al que lo hicieron hace 10.000 años para los ecólogos cientos o miles de años involucran un tiempo en el que los ecosistemas maduran de acuerdo a su nueva dinámica y la introducción de nueva fauna causaría insalvables colapsos la dispersión de enfermedades y la irremediable extinción de especies nativas que hoy mismo se encuentran en peligro sin tanta alteración bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día les mando un besote muy grande a todos ustedes